Desde una marcha pacífica por las principales calles, habitantes de varias colonias de Tláhuac se manifestaron en las oficinas de la Alcaldía para exigir solución a sentidas necesidades sociales de decenas de colonias pobres que no han sido atendidas por parte de la alcaldesa morenista, Berenice Hernández. ¡Mentira, mentira, la misma porquería! ¡Una nueva, mentira, que todos van a tener vida! Al llegar a estas oficinas de gobierno, los inconformes corearon consignas para expresar su inconformidad, ya que el pliego petitorio que enumera las necesidades de cientos de familias aseguran que fue ingresado en tiempo y forma al inicio de esta administración en turno, pero acusan que solo han recibido evasivas como respuesta de los funcionarios, quienes no han tenido la capacidad de resolver las peticiones. Vamos a empezar a sacar volantes denunciando que en esta alcaldía Berenice Hernández ni nos oye ni nos resuelve, pero no nos vamos a quedar ahí. Quiero informarles que hemos tomado la decisión de venir a plantarnos de manera indefinida el próximo 6 de septiembre, a pesar del tiempo que los inconformes permanecieron en las afueras de estas oficinas, no fueron recibidos por ningún funcionario. Jonathan González San Juan, dirigente social en esta zona, manifestó que en vista de la nula atención recibida a esta manifestación y la falta de soluciones a la serie de problemas que la propia alcaldesa sabe que existen, se verán en la necesidad de regresar el próximo 6 de septiembre para instalar un plantón indefinido en la explanada de esta alcaldía, al mismo tiempo que se retiraron del lugar.